Lo hizo por amor Por Por sus hijos To be continued guys, cause it's not done at all Action I'm sorry, compadre YouTube It's 4 in the morning Aquí andamos haciendo otro vlog para ustedes Mi compadre nos despertó tempranito Aquí andamos en el estudio, estábamos trabajando en algo para ustedes Este es el primer vlog En una nueva etapa de nuestra carrera Mi raza, quería compartirles Si aún no saben De hoy en adelante ya somos artistas independientes Ya no tenemos nada que ver con The Records Nuestro contrato finalmente ha terminado Y estoy muy contento de Bien agradecido con ellos Por todo lo que se hizo, pero al igual bien contento De esta nueva etapa Donde vamos dirigidos Estamos haciendo las cosas yo creo que muy bien Abrimos una disquera mi raza Muy feliz Muy orgulloso de compartirlo con ustedes Vamos a estar bajo nuestro propio sello musical Cortez Music Ahorita estamos arreglando cosas legales Y todo para echar a andar la compañía Estamos muy ansiosos por compartirles mucha música Que tenemos aquí Guardada detrás de estos aparatos mi raza Para ustedes Pues aquí estamos con otro vlog Stay tuned, it's gonna be an epic day Vamos a hacer unas cosillas ahí Para que estén al tanto de lo que viene mi raza Cortez Music, Oscar Cortez Mientras Dios nos preste vida Corrió los callejeros para rato mi raza Ánimo Ojo mi raza Y se me olvidó informarles Que como ya somos independientes Ahí tenemos al ojo Estamos guachándonos artistas A ver si se animan con una colaboración Sería un honor de nuestra parte Trabajar con varios artistas Que somos fans al igual de corazón Y pues al igual si tienen una rolita por allí o algo Pueden verlo en los comentarios Vamos a ver lo que podemos hacer El Cortez es mío, Oscar Cortez es mi raza Vámonos Ricky Vamos a regalar unas nuevas gorritas ahí a mi compa Eri Para que estén pendientes mi raza Voy a abrir una online store Una tienda en línea Para vender oficial merch Stay tuned Zapatero a sus zapatos No es que el weekend Fuimos allá a un rancho Con mi compa Hombre Pusimos a bailar zapateado y Nos empolvamos Nos vamos a ir A hacer una sesión de fotos Pero Lo primero es lo primero Tengo que jugar en el juego ¿Sabes? Para todos ustedes Que me siguen Y me siguen Y me siguen Y me siguen Dejenme saber en los comentarios Si quieren que les haga un video De que es lo que Comemos Para Para la dieta Que ejercicio Hacemos A la dieta Que me siguen En los comentarios Dejenme saber Para que es lo que Dejenme saber Dejenme saber Seguen Dejenme saber Dejenme saber ¿Qué dijo Richard? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah, ya no! ¡Ja, ja, 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 bro! ¿El saborcito? ¿El saborcito está tomando? ¿Qué? 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 ¿Bien? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo Timbo? ¡Vamos! ¡Bah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué dice mi raza! Seguimos en el vlog. Bueno, nos tocó día de campo. Estamos haciendo una sesión de fotos. So, this is behind the scenes. So, getting my boy Eddie right here, getting ready with the camera. Preparando la cámara ahí para tomarnos una sesión de fotos. Algo bien para ustedes, mi raza. Sí. So, it's a good thing I watched a YouTube tutorial before coming over. That way I kind of seem like I know what I'm doing. Oh, Chef, you don't know what you're doing? Jajaja So, like, that's a good thing. Jajaja 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 eso no es como lo haces así no es como se hace el cortez music 2021 se viene un nuevo contenido, se vienen buenas cosas nueva música nueva etapa, ¿verdad compañero? aquí andamos con el equipo, todo lo que da creo que voy a aplicar el drone aquí por un poco así que se va un poco creando compañero rando a su carro real quick ahí comes, ahí comes, el man es día vamos a darle mi razón, con todo y por todo hay otro escritz donde el fotógrafo lo hace mucho cuidado se viene pura lumbre pariente puros hitazos de lo bueno primero Dios, con la fe y con todo sí, sí así que tienes que pretend que es una foto y no se mueve y no se mueve y no se mueve un cierto plato en la vida pero hay que traspasarla y darle con todo en la vida y no se mueve 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 así cafecito con blanco es una de una campaña y no se mueve el bato no ha ocupado pa' andar chambeando no hay tiempo de watch the car ni nada vámonos así como sale chao bye bye bueno pues mi raza terminando un día muy productivo el primer vlog de la nueva etapa de la carrera de varios primero Dios bien agradecido con mi compadre mi compadre aquí detrás de la cámara se espera el contenido porque se viene con todo o que no compadre con todo sí sir estén acostumbrados no olvides suscribir turn on the post notifications aquí en YouTube estén pendientes que se viene contenido macizo raza that's right a los rikis oh es rikis en serio allá vámonos a los rikis es la equipa que se suena ah